En este nuevo videotutorial sobre el diseño de jardines vamos a repasar algunos conceptos que hemos ido tratando en otros vídeos y en el material que venimos trabajando. Se trata de sintetizar un poco todo lo que es el proceso, para ello he creado este diagrama en el que se resumen bastante bien todos los contenidos que luego están ampliados en otros vídeos, pero quería hacer especial hincapié en un concepto que creo que se pierde muchas veces a la hora de diseñar el jardín y que hace que cometamos los principales errores que tiene todo el mundo cuando aborda el diseño y la planificación de un jardín a partir de una parcela concreta, de unas necesidades y de un proyecto que tenemos que abordar y que muchas veces no llevamos a cabo correctamente porque lo que hacemos es utilizar una serie de técnicas, herramientas y conocimientos, pero perdemos el foco de lo que en realidad estamos haciendo. Bueno, para ello, si nos fijamos en este esquema, en primer lugar, a la izquierda hemos puesto proyecto objetivos porque si recordáis cuando vamos a hacer el diseño de un jardín es importante que tengamos en cuenta que un proyecto lo que trata es de cumplir unos objetivos y unas necesidades. Bien puede ser un proyecto privado, un proyecto público, una vivienda pequeña, unas jardineras en un hotel o directamente un parque de enormes dimensiones. Y siempre empezamos definiendo los objetivos que al fin y al cabo son las necesidades que tiene el promotor y que él puede fijar de alguna manera y que nosotros tenemos que saber interpretar y luego añadir esa serie de objetivos principales y secundarios que nos van a llevar a conseguir que nuestro jardín tenga una entidad y tenga una categoría y siempre cumpliendo con una serie de normas y de estructuras que tienen que desarrollarse a lo largo del proceso. Para ello, recordemos que hacíamos un análisis del lugar a partir de la visita, recogida de información, los planos, apuntábamos toda serie de detalles que fueran importantes para saber qué elementos se pueden quedar, qué elementos no, vistas a tapar, etc. Y aquí viene la parte más importante de lo que es nuestro proyecto y lo que creo que en muchas ocasiones falla a la hora de abordar el diseño y es esto, la idea. Una vez tengo los objetivos fijados y he hecho el análisis del lugar, la experiencia además va mejorando con el tiempo, con la cantidad de trabajos que vamos haciendo y además con nuestra formación. Cualquiera que se desenvuelva en un arte es alguien que ha mamado ese arte durante mucho tiempo y que ha tenido una gran influencia. Un cocinero, un músico, un pintor, cualquiera que haga cualquier cosa que se pueda considerar artística y muchas cosas lo son, no solo la pintura y la escritura o el dibujo y la música, podríamos incluirlas dentro de esta perspectiva. Pues al final yo tengo que tener una idea, porque si no parto de una idea prácticamente lo único que voy a hacer son ejecutar una serie de estructuras, una serie de normas, directrices o como queramos llamarlo, pero que no nos van a llevar a ningún sitio porque simplemente se trata de utilizar cosas para ir rellenando el jardín, pero el jardín va a carecer de alma. Entonces, esta idea que yo pongo aquí en foco en primer lugar es una idea que además va a venir un poco preconcebida, independientemente de que cada uno luego va a tener sus gustos y va a tener su arte y quien no lo tenga lo puede cultivar, pues esta idea va a venir condicionada por la formación previa. Todo el mundo que intente abordar el diseño de un jardín debería de conocer perfectamente la historia de la jardinería. Todo el mundo tiene que haber consultado autores y muchas veces no se acordará del nombre, pero sí de sus obras. Tiene que conocer los estilos, las tendencias actuales y sobre todo en el momento en el que nos encontramos hacia dónde va la jardinería actual, las diferentes influencias que existen a lo largo y ancho del mundo, lo que se está haciendo en los lugares donde el clima es mediterráneo, lo que están haciendo en los países nórdicos, lo que se está haciendo en Estados Unidos y en cualquier sitio donde haya jardinería. Debemos conocer las tendencias actuales y los autores actuales, los autores contemporáneos. Cuanta más información hayamos visto, hayamos estudiado y hayamos intentado comprender, más fácil nos será crear esa idea del jardín que queremos. Porque independientemente de que luego haya que seguir unos pasos y haya que seguir un proceso que más o menos está sistematizado y que luego hay cosas que con el tiempo hay pasos que prácticamente nos vamos a saltar y otros que nos decían que se hacía primero el uno y luego el dos, luego se van a hacer de forma simultánea. Independientemente de todo eso, y que esa parte hay que cultivarla y hay que practicarla, para mí es súper importante la parte de la formación previa y la formación continua. No se para nunca de aprender. La historia de la jardinería es fundamental porque cuando nosotros nos vayamos de un sitio tendremos esa sensación de que aquí vamos a hacer algo que va a mamar del estilo paisajista inglés o vamos a tomar ideas de la jardinería oriental o la base del jardín árabe, pues es lo que me va a servir para tirar adelante con un proyecto y a partir de ahí yo luego iré aplicando lo que tenga que aplicar. Pero si no hago esto y esta parte inicial de repente no existe, esa idea no existe, pues al final sí, me puedo aprender todo este proceso, puedo aprender todos estos conceptos que vienen por aquí y voy a empezar a hacer y a rellenar un jardín, pero va a ser un jardín sin alma y muchas veces va a ser un jardín relleno de elementos inconexos porque es como si, como me han enseñado todas las técnicas, pues ahora las voy a aplicar todas a la vez. No todo lo que conocemos lo podemos aplicar en un jardín. En un jardín aplicaremos unas cosas y en otro jardín aplicaremos otras. Pero todo absolutamente, vuelvo a remarcar la idea como algo importante, todo tiene que estar al servicio de esta idea. Tengo que desarrollar mi idea. Cuando alguien va a escribir en un libro tiene una idea y luego utiliza todos los recursos. Lingüísticos y literarios para escribir. Y habrá quien escriba mejor y quien escriba peor, pero todo se cultiva. Cuando alguien va a hacer una canción, tiene una idea y es esa idea la que quiere desarrollar. Y muchas veces luego la idea está viva, ¿vale? Y la idea va cobrando importancia dentro de esa idea algunos puntos y otros se abandonan, pero tenemos que ir desarrollando aquello que nos ha venido a la cabeza. Ese es el fin. Y si no hay un fin, pues el camino es un camino que se va perdiendo. Y que muchas veces, como digo, empezamos a rellenar zonas y empezamos a hacer cosas que no tienen ningún sentido. Porque sí, bueno, luego técnicamente hay una aplicación ahí de normas y se cumple la distribución y hemos dado ritmo en el jardín y hemos utilizado correctamente la composición vegetal, pero no sabemos al servicio de qué, ¿vale? Entonces, vamos a remarcar la idea de que, valga la redundancia, tiene que haber una idea inicial que me guíe en todo este proceso. Por tanto, esa idea es lo que queremos plasmar en el diseño del jardín que vamos a enseñar al promotor. Y como en todo arte, como en toda disciplina, al final, para llevar a cabo una idea, necesitamos unas herramientas, unas directrices, y vamos a seguir unas fases y debemos conocer una serie de elementos. Cuantos más elementos conozcamos, más fácil será hacer el jardín, ¿vale? Las fases al final están más o menos establecidas y esas herramientas también están a nuestra disposición. Son muchísimos los autores y libros que nos hablan de todo esto, pero al final, como digo, tiene que estar todo al servicio de esta idea inicial que teníamos. Sabemos que a partir del punto uno, que era el análisis del lugar, nosotros íbamos a empezar a hacer lo que se llama un diagrama de funcionamiento. Un diagrama de funcionamiento, repasemos un poco los contenidos, no era más que una configuración, una estructura del jardín, en la que ya vamos marcando las pautas de cómo va a ir desarrollándose este proyecto. Y ahí tenemos que tener en cuenta el tamaño de los espacios, la ubicación, la proporción entre ellos, esa configuración, subdivisión, cómo se van a configurar los límites, bordes y orillas, ¿vale? Para darle más o menos intimidad, para hacer las zonas de transición más abruptas, menos abruptas, ocultar unas zonas de otras, darle misterio al jardín. Debemos estudiar la circulación dentro del jardín, de dónde a dónde nos vamos a mover. Si va a haber mucha circulación, poca, daremos importancia a los caminos por los que vamos a pasar habitualmente, pero otros serán caminos secundarios y que se van a utilizar en muy pocas ocasiones. Por ello, la anchura, la visibilidad, la conexión con las zonas que están alrededor. Debemos marcar, muy importante, las vistas y puntos focales de nuestro jardín. Tenemos que tener claro desde dónde va a ser contemplado el jardín. Y esto pensar que, además, como decíamos antes, la historia de la jardinería nos da una idea de por dónde van las cosas. No era lo mismo el jardín francés que el jardín inglés. El jardín inglés eran verdaderas estampas para ser contempladas desde muchos puntos de vista, pero era un jardín que se recorría de una manera en la que había misterio, había descubrimiento, había grandes aperturas en el jardín para fijar esas vistas impresionantes que bien podían convertirse en un cuadro o un cuadro podía haberse convertido en ese jardín. El jardín francés era diferente, se veía desde un punto, se veía absolutamente todo el jardín. Luego se podía contemplar desde abajo, se podía ir descubriendo esos diferentes parterres, pero el impacto era ver el conjunto de esas zonas grandes, de esas amplias avenidas y esos ejes que guiaban el jardín y que lo hacían simétrico y que era un jardín muy formal, al contrario del jardín inglés, por ejemplo, o del jardín japonés, sobre todo el jardín japonés de paseo. Hay que tener en cuenta también los cambios de elevación. Bueno, pues con todas estas herramientas que están al servicio del diagrama de funcionamiento, nosotros hacíamos esa estructura del jardín que tenía que ser la base del funcionamiento, por eso lo del diagrama de funcionamiento. Y este punto era súper importante porque aunque tenía que tener una definición justa, sí tenía que tenerla suficiente para permitirnos pasar a los siguientes apartados. Y esos apartados no eran más que el diseño preliminar como fase número 3. Y en este diseño preliminar, que además va adquiriendo complejidad, tendríamos la primera complejidad, el primer nivel de complejidad sería aquí y el segundo sería aquí y el tercero sería aquí, el apartado 3, 4 y 5. En el diseño preliminar, nosotros tenemos que tener claro que tiene que haber orden, unidad y ritmo. El orden lo conseguimos con la simetría, la asimetría y la composición en masa. Esto es algo que se echa en falta cuando uno estudia algunos de los dibujos que hacen los estudiantes, por ejemplo, cuando empiezan a practicar y es que pasan por alto la composición en masa y luego vemos grandes zonas en las que parece que hemos dejado caer allí unos cuantos arbustos y se olvidan de que la composición en masa le da orden y también le da estructura y le da unidad al jardín. Y que luego teníamos una disyuntiva aquí y es que el jardín podía ser simétrico o podía ser asimétrico, pero en cualquiera de los dos casos tenía que haber un equilibrio. No podíamos cargar todo el peso visual a través del color, de la forma y del tamaño de los elementos del jardín en una parte del jardín. Está claro que en el jardín de estilo más formal, los jardines franceses, los jardines italianos del Renacimiento, la simetría era clara, con un eje central y parterres a los dos lados y una visual al final y entonces todo era absolutamente simétrico. Ahora mismo utilizar este concepto en el jardín moderno no es tan fácil, a no ser de que se trate de un gran parque público y ya no se hacen al estilo del jardín francés, pero sí podemos tener ese elemento dentro del jardín. Lo más normal es jugar con la simetría, pero la simetría conlleva que el jardín tiene que estar equilibrado. Si tenemos una visual importante, por ejemplo, desde una ventana, desde una puerta, desde una terraza y tenemos la visual de nuestro jardín, tiene que quedar equilibrado. Evidentemente tiene que haber una parte importante de elementos en un sitio y otra en otro que pueden contrastar, por ejemplo, si tenemos un elemento muy grande, un árbol muy grande en la parte derecha, pues en la parte izquierda a lo mejor tenemos un elemento acuático acompañado de plantas pequeñas, pero que visualmente hagan un contrapeso porque si no el jardín está roto, ¿vale? Entonces ahí tenemos que jugar con la simetría o la asimetría y entonces si elegimos la asimetría, pues sabemos que estamos eligiendo un concepto de jardín. Pero aquí vuelvo a incidir porque esto lo voy a repetir a lo largo del vídeo. Yo no decido hacer el jardín simétrico o asimétrico porque me encuentre ante la disyuntiva de a ver qué voy a hacer, sino porque esto está al servicio de esta idea que yo he tenido. Entonces esa idea es lo que me va a hacer que yo elija una u otra opción. Y hay algunas cosas que tienen que estar sí o sí elija la opción que elija, como por ejemplo lo de la composición en masa. Es importante para darle estructura al jardín. Si vamos a la unidad, volvemos a encontrarnos con lo mismo, algunos conceptos que hay que llevar a cabo como la jerarquía, la repetición, la interconexión y, ojo, grupos de tres. Grupos de tres está aquí porque es un elemento importante que sirve para dar unidad al jardín. Pero no nos equivoquemos. En algunos casos los grupos de tres no tienen sentido. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un jardín muy simétrico, seguramente los grupos de tres no tengan cabida. En el jardín francés no había grupos de tres. ¿Vale? Eran todos elementos simétricos en los que podía haber dos elementos o uno y tenían su similitud en la parte contraria. Por tanto, esto es algo que sabemos que podemos utilizar, pero que no hace falta utilizarlo todo. La jerarquía tiene que estar en el jardín, sí o sí, tanto a nivel de composición vegetal como a nivel de estructura con los espacios. No todos los espacios tienen que tener el mismo tamaño porque si no, al final, el jardín queda como una serie de cajones, de compartimentos que no tiene uno más importancia que el resto y el jardín no funciona. Esto es un fallo típico que vemos cuando analizamos diseños de jardines de estudiantes que están empezando a practicar. La repetición y la interconexión son súper importantes. Hemos visto muchos casos y en los otros vídeos están algunos ejemplos de ellos. Nosotros colocamos una serie de elementos vegetales y si por debajo hay unos arbustos, unas tapizantes, unos arbustos de diferentes tamaños que interconexionan unos con otros y hacen de interconexión, pues la unidad en el jardín está asegurada. Seguimos avanzando. El ritmo. En el jardín tiene que haber ritmo y para ello contamos con la repetición, la alternancia, la inversión, que son tres caras de la misma moneda, aunque las monedas tengan dos caras, son tres versiones de lo mismo y por último tenemos la gradación. La gradación también es algo que va bastante unido por ejemplo a este concepto de aquí, a los grupos de tres y que tiene menos cabida si quieres en un jardín simétrico porque allí los elementos van a tener otra estructura de formas más recortadas, de una forma más arquitectónica y a lo mejor la gradación no la percibimos de esa manera. Pero que en cualquiera de los casos todos estos elementos, todas estas formas de hacer las cosas, todos estos conceptos, tienen que estar al servicio, repito, una vez más de esta idea que yo he tenido. ¿De acuerdo? Porque no es que empiece a utilizarlo porque sí, sino que tienen que ir todos al servicio de algo tan importante como es la idea inicial que yo quiero desarrollar. Seguimos. Una vez en nuestro diseño preliminar las estructuras tienen orden, unidad y ritmo, tenemos que empezar ya a darle forma a esa estructura y a partir de ahí lo que hacíamos era ir convirtiendo el diagrama de funcionamiento en un tema concreto en el que vamos a empezar a conjugar formas porque en el jardín al final lo vamos a tener eso en una serie de formas como el cuadrado, el rectángulo, el círculo, el triángulo y a partir de todas ellas luego vamos a elegir un tema geométrico del jardín. Esto lo veíamos perfectamente en uno de los vídeos como pasábamos de un diagrama de funcionamiento a diferentes temas geométricos. El circular, recordemos, compuesto solo de círculos o trozos de círculos. El curvilíneo, a partir de las circunferencias de los círculos, también lo que podríamos llamar el diseño orgánico, de formas orgánicas. El tema rectangular que sería un tema pues mucho más formal, el tema rectangular se presta mucho más a hacer un jardín simétrico pero también un jardín asimétrico en el que los cuadrados y los rectángulos pues son lo que marca la geometría del jardín. Pero no nos olvidemos, ahí mismo podemos tener un jardín formal o un jardín más informal utilizando el tema rectilíneo. El tema diagonal era una versión del rectangular pero girado un ángulo concreto. El angular era bastante más complejo porque utilizábamos diferentes tipos de ángulos y por último teníamos el tema mixto el cual yo recomiendo arriesgarse cuando uno ya domina muchísimo todos los demás. Bueno, pues en ese diseño preliminar en el que nosotros vamos utilizando todas estas herramientas no debemos perder nunca de vista que están al servicio de la idea que yo tengo al principio y que además también no nos equivoquemos no nos vamos a inventar grandes cosas al principio podemos tener algún elemento con una idea original brillante dentro de nuestro diseño pero al final vamos a tirar de las tendencias actuales de los estilos y de los autores que nos gustan y tendremos una serie de preferencias a la hora de utilizar determinados elementos en el jardín esto no quiere decir que uno defina al máximo su estilo y que luego sea incapaz de hacer otro tipo de jardines porque no nos olvidemos el proyecto al final no deja de ser un trabajo que nos va a encargar a alguien y que va a tener una serie de necesidades y de prioridades y entonces nos debemos adaptar a esas necesidades y prioridades y exigencias del promotor si alguien quiere un jardín muy formal a mí me puede gustar mucho el estilo paisajista inglés y querer hacer algo muy silvestre y muy además de rollo tropical pero me están pidiendo otra cosa y necesito ajustarme al máximo si no solo trabajaré para aquellos que conecten con mi idea pero no seré incapaz de trabajar para todas las demás personas y necesidades y promotores lo cual no nos interesa porque aquí se trata de ganarse la vida y de poderse adaptar a todo lo que me pidan y luego corregir aquello que me estén pidiendo y que no tenga sentido hacer que para eso somos nosotros los profesionales bueno a continuación una vez tenemos definido todo esto el diagrama de funcionamiento hemos pasado al diseño preliminar y luego nos vamos a ir a darle forma a esa estructura vamos a ir completando nuestro diseño con una composición vegetal y para la composición vegetal que es quizás una de las partes más complejas dentro de lo que sería el diseño del jardín volvemos a tener aquí un montón de elementos y herramientas que vamos a utilizar y que no nos olvidemos aquí es donde más se va a notar si realmente estamos haciendo por hacer o estamos sirviendo a una idea debemos saber las formas de las plantas y la energía y lo que nos están transmitiendo la forma ascendente de los árboles verticales la forma descendente de los árboles por ejemplo las del porte llorón como los sauces la forma horizontal que da una energía de tranquilidad de contrarrestar esa energía ascendente por ejemplo de los cipresos o de los chopos las formas diagonales y las formas irregulares bueno pues si conocemos estas características de las plantas luego las podremos utilizar al servicio de lo que nosotros queríamos transmitir en nuestro jardín y que se tiene que ajustar además porque luego hay una serie de condicionantes de espacio de clima no es lo mismo hacer la parte del jardín que está orientada al norte que la parte que está orientada al sur la entrada de la casa si es grande es pequeña si queremos darle importancia a un rincón bueno pues todo esto lo vamos a hacer a través de estos elementos que tenemos independientemente de que luego entre tres opciones digamos elijo esta o la otra porque me gusta más y luego habrá quien te diga que esto le gusta más y el otro le gusta menos pero realmente todas tienen que cumplir una serie de requisitos el siguiente paso es pasar a estudiar el porte y el volumen de los árboles el porte esférico columnar piramidal llorón irregular extendido o boide forma flamígera en forma de abanico tabular porte rastrero alfombrado arqueado divergente cúpula tapizante tortuoso o trepador todos ellos se asocian perfectamente con estas formas que acabamos de enunciar y que son menos y es lo que le va a dar una energía y un aspecto que me va a llegar me va a transmitir una serie de emociones cuando yo vea el jardín cuando yo vea ese rincón que estoy diseñando las plantas además y también otros elementos no solo las plantas las piedras las maderas cualquier tipo de elemento sea vegetal o no vegetal también tiene una textura o puede transmitir ese concepto de textura bueno pues las texturas finas tienen una serie de características las texturas gruesas otras y las texturas medias otras todo esto bien explicado no me voy a centrar ahora en esos detalles que están en otro videotutorial pero si hacer este repaso de cómo se interconexionan entre ellas cómo hay una interconexión entre todos estos elementos ahora haré algún dibujito para ejemplificar esto ¿vale? pero explicado así como concepto en una zona de una entrada a una casa que tiene unas dimensiones reducidas tengo claro que las plantas de textura fina van a hacer que haya una mayor proporción y escala y entonces van a quedar mejor que las plantas de textura gruesa o de hojas muy gruesas además las plantas con textura fina parece que se alejan del observador por tanto van a dar más amplitud incluso aquí viene la ventaja principal de conocerlas y saberlas aplicar si en el plano más cercano pongo las hojas gruesas parece que se me vienen encima y en el plano más lejano pongo las hojas de textura fina que parece que se alejan estoy consiguiendo ampliar el espacio lo mismo ocurre cuando me vengo a los colores bueno pues aquí hay toda una teoría y podríamos llenar hojas y horas aquí hablando de los colores de las plantas y de los materiales que vamos a utilizar en el jardín sabéis que tenemos los colores cálidos los colores fríos también dentro de ello podríamos hablar de colores brillantes y colores más apagados y luego toda la teoría de la armonía y el contraste entre colores bueno pues sabemos todas las emociones que provocan cada uno de los colores dentro de los cálidos de los fríos cuando los colores son más brillantes o más apagados los tonos son más brillantes o más apagados bueno pues en esa zona de la entrada en la que yo quiero dar amplitud seguramente si pongo tonos de verde ¿vale? que den una sensación de tranquilidad y neutralidad pues la sensación va a ser de mayor amplitud si yo cargo toda esa zona con elementos verticales que ya me dan mucha energía me van a seguir me van a servir de punto focal si además en la parte baja de ese elemento vertical empiezo a meter flores de colores brillantes y de colores intensos y cálidos el espacio se va a reducir y aquello va a tener pues un punto muy llamativo pero que a lo mejor se carga la idea que yo quería que era la de una entrada relajada a mi vivienda a través de un espacio central en el que la vegetación acompaña y me da tranquilidad sin embargo en una parte soleada del jardín cerca de una piscina donde yo quiero crear un punto focal pues a lo mejor es el momento de tirar de esas líneas ascendentes de esas líneas diagonales que puedan ser de los árboles columnares o de las palmeras acompañado de las formas que toque para equilibrar ese conjunto y ahí ya tirar de un contraste importante en lo que son las texturas de las hojas porque el contraste siempre crea esa tensión y punto focal y además luego voy a ir a colores cálidos colores brillantes con los rojos con los amarillos los naranjas haciendo lo que sería un contraste y entonces voy a hacer que ese elemento tenga la importancia suficiente para que la vista se vaya hacia allá ahí además seguimos aplicando todos los conceptos que veíamos anteriormente como lo de la repetición o la gradación la gradación es un concepto súper interesante que no sólo se aplica a la forma y al porte y al volumen sino también a la textura y a los colores una armonía no es ni más ni menos que una gradación de colores cercanos en el círculo cromático pero también esa gradación la podemos estar aplicando en las texturas de hecho es una cosa que se recomienda que no se pase de la textura muy fina a la textura muy gruesa porque crea un contraste demasiado fuerte las texturas finas se acomodan muy rápido a la visión pero además definen muy bien lo que son las líneas pues si yo estoy haciendo un jardín bastante formal ya no digo simétrico podría ser asimétrico con composición en masa donde he cumplido con la jerarquía con la repetición y además tiene un porte muy arquitectónico de macizos grandes de una sola especie vegetal muy recortados de arbustos de hoja fina que me van a definir las líneas perfectamente y además con unos colores seguramente lo más neutros posibles e incluso fríos para que esos macizos no llamen la atención pero sí que estén haciendo parte de la composición del jardín estén haciendo que esa estructura funcione mucho mejor pero todo esto no me va surgiendo y me lo voy inventando sino parte de que yo he tenido una idea y está todo al servicio repito y lo voy a insistir muchas veces a lo largo del vídeo de esa idea original que yo he tenido porque si no se tratará de ir siguiendo este esquema de ir aplicando elementos pero luego cuando yo tenga que describirle el jardín a alguien no sabré ni cómo hacerlo porque la descripción de mi jardín no es más que la descripción de esa idea que si alguien lo hiciera de forma literaria pues sería un cuento si lo hiciera a través de la música sería una canción pero si es a través de un jardín la idea y el diseño del jardín son lo mismo el diseño del jardín es la expresión de esta idea que yo he tenido pero ocurre en la mayoría de ocasiones que la idea no existe por tanto el diseño del jardín es un diseño que puede cumplir perfectamente con todo esto que hemos visto aquí pero al final no tendrá alma entonces es importante es importante que recordemos que vamos a ir pasando de una fase a otra del diagrama de funcionamiento al diseño preliminar del diseño preliminar le vamos dando la estructura vamos haciendo la composición vegetal utilizando formas portes volúmenes texturas y colores pero no de una forma sistemática o mecanizada simplemente porque ahora toca rellenar la entrada del jardín y ahora toca rellenar la zona de la piscina y ahora toca rellenar la zona de estar o la zona íntima sino porque todo está al servicio de esa idea que yo tengo voy a poner algunos ejemplos ¿vale? de cómo esto que estamos hablando se puede llevar a cabo ¿vale? de diferentes maneras por ejemplo cuando hablábamos de lo de las formas las texturas y los volúmenes y la estructura del jardín y cómo podemos resolver de diferentes maneras el mismo espacio bueno pues supongamos que yo en la zona cercana a la piscina he decidido que creo que crear un punto focal es una zona soleada y sabemos también porque está por ahí en un montón de materiales que los elementos que son más verticales le dan energía pero no es lo mismo cuando yo en mi plano de funcionamiento ponía elemento vegetal alto y abajo dibujaba unas manchas y ponía elemento vegetal bajo bueno pues ese elemento vegetal alto y bajo yo necesito dibujarlo porque sólo cuando lo dibuje me daré cuenta de realmente los matices que tiene hacerlo de una manera o hacerlo de otra esto es un elemento vegetal alto podría ser una planta de forma cónica también podría ser voy a hacer dos vale también podría ser esto es un elemento vegetal alto y no son lo mismo de acuerdo no tienen exactamente la misma energía bueno y este elemento vegetal alto podría ir acompañado de alguno un poquito más bajo tipo arbolillo y en el frente podríamos tener las típicas plantas en forma de cúpula como pudieran ser el ceanotus las lavandas bueno plantas que más o menos ya crecen con esta forma no necesitan ser recortadas para tener esa forma pero como podréis comprobar esto no es exactamente lo mismo que poner un elemento descendente y abajo en lugar de las cúpulas pues ponerle unos elementos de los que crecen en forma diagonal incluso una combinación de varios para con otro elemento por aquí y otro como más extendido en la parte de detrás ¿vale? y aquí podríamos completar con otro por ejemplo y con otro más bueno pues aquí estaríamos con tres ejemplares altos uno dos y tres aquí tendríamos uno que sería más bajito o también del mismo tamaño pero todo lo hubiéramos considerado elemento vegetal alto y aquí bajo estaría el elemento vegetal bajo como vemos no es lo mismo la energía que transmiten no es exactamente la misma aquí hay un elemento vegetal descendente que sabemos que queda bien cerca de una zona de agua ¿vale? esto aporta neutralidad al conjunto combina muy bien con estos elementos piramidales y abajo las formas de cúpula donde hay interconexión volvemos a repasar se cumple aquello que estábamos viendo hay interconexión grupos de tres está claro que se trata de un jardín informal más naturalista más naturalista en el sentido de que se aproxima a la naturaleza un jardín de corte más del paisajismo inglés y un jardín menos menos formal en ese sentido ¿vale? bueno pues esto y esto no es lo mismo ¿de acuerdo? y es algo que podemos crear ahí cerca de la zona de nuestra piscina en una zona más abierta como que aquí va a haber un punto focal importante en mi jardín bueno ¿y por qué he decidido este o decido este? pues por la idea que yo tenía si yo llego a este punto y no soy capaz de decidir este o este o me guío por no se sabe qué elementos quiere decir que no había una idea inicial porque cuando yo me ponga a hacer estos dibujitos así en alzado que no hace falta que sean súper elaborados simplemente yo aquí ya estoy percibiendo cómo quiero que sea mi jardín esto lo hacemos más o menos a mitad del diseño del jardín ni siquiera le he puesto nombre a las plantas ¿vale? aunque yo ya puedo tener una idea bastante concreta de qué es lo que quiero meter aquí pero necesito tener clara la idea inicial y es lo que enseguida me va a decir esto va y esto no va o al revés ¿vale? este no lo quiero quiero este ¿por qué? porque además yo me estaba planteando el tema del agua y este me viene de categoría este me queda muchísimo mejor al lado del agua porque yo iba a poner aquí una especie de estanque y entonces aquí lo que viene bien es esto y para romper con esa energía de paz de tranquilidad de melancolía de la planta colgante el sauce por ejemplo que cae encima del agua pues le viene perfecto esta verticalidad y luego este elemento en círculo y este elemento más horizontal junto con todas estas plantitas que siguen dando también una energía concreta por ser más verticales hacia arriba junto a la zona de descanso que va a estar al lado del agua bueno y luego sigo profundizando porque aquí tengo que empezar a pensar tengo la forma y el volumen pero ¿qué textura? bueno pues aquí está claro que la textura es fina porque además apoya aún más lo de la paz la calma y la melancolía y el de detrás quiero que la planta tenga un contorno muy muy bien definido pues un árbol que tenga las hojas de textura fina ¿vale? si quiero que esté menos definido y que quede como más fundido con el paisaje de detrás esto dependerá si tengo un paisaje importante detrás o no que tengo que capturar pues me iré a unas hojas de textura más gruesa si quiero que el conjunto quede como más desdibujado ¿vale? bueno pues así con todo y tendré que ir dándole el colorido pues y este quiero que sea de un verde más intenso un verde oscuro este de un verde más claro quiero un paisaje otoñal quiero que este árbol de aquí luego sea caduco y además pierda la hoja y se queden simplemente esas ramillas y que tenga en la época de otoño todo esto con un colorido otoñal todo esto que yo quiero que yo estoy definiendo va al servicio de la idea repito y entonces conforme voy avanzando en esa decisión al final aquí me van a quedar unas cuantas opciones de especie vegetal para poner y es cuando cogeré de esa lista y además con todo lo que sabemos ya que hemos visto en otros vídeos de los condicionantes climáticos y de un montón de cosas diré de estos condicionantes que yo tengo a la hora de ponerlo en este sitio este árbol esta especie ornamental es que está el sol pues la lista se reduce y luego además el suelo es de textura gruesa y además es arcilloso y no sé qué bueno pues todo esto me condiciona y la lista se me va quedando en menos y entonces digo pues este es el que tengo que poner o igual desde el principio tengo claro el que tengo que poner ¿vale? conforme vaya adquiriendo más experiencia y vaya teniendo más formación y vaya viendo más jardines veré que al final todo este tipo de cosas están muy estudiadas y que además se van repitiendo muchos de los patrones con lo cual me van a salir más o menos solas pero sí es importante que haya el punto siempre de originalidad y que haya siempre un punto de novedad y de sello personal y siempre una alguna genialidad en todo el diseño que no sea todo un copia y pega ¿vale? pero que sepamos que pocas cosas están por hacer en el sentido de que esta composición que yo tengo aquí o esta de aquí o las que se me quieran ocurrir que sirvan a esa idea no van a ser infinitas ni muchísimo menos ¿vale? como tampoco es infinita la lista de plantas que puedo utilizar para poner aquí dependerá de todos esos condicionantes que yo me voy poniendo si lo quiero de textura fina o de textura gruesa si lo quiero caduco o lo quiero perenne ¿vale? bueno pues todo ello es lo que va a ir configurando que el diseño del jardín vaya yendo por el camino correcto ¿vale? lo que hablábamos antes del espacio de utilizar la textura fina o la textura gruesa en una entrada de una vivienda bueno pues en plano si yo tengo aquí la entrada de la casa ¿vale? y mi casa está justo aquí detrás ¿vale? esta es la entrada de la casa bueno pues en esta zona de aquí evidentemente el espacio ya me está marcando que yo aquí no puedo poner un pino ¿vale? no puedo poner una conífera de gran tamaño pues la escala ya me está eliminando a muchas de las plantas que yo iba a poner pero claro primero yo tengo que tener esa idea y luego me he configurado yo un diseño que por aquí voy a caminar yo pero además lo voy a hacer así un poco como de forma irregular a través de unas piedras y he decidido que aquí hay un elemento más o menos alto ¿vale? que aquí hay tres elementos que son más bajos que hacen como decía mordé no había no había asimetría había asimetría ¿vale? pero tenía que estar equilibrado ¿eh? el jardín y luego por aquí había una serie de plantas que cerraban en esta parte y además continuaban un poco por aquí el elemento y aquí tengo yo un banco para sentarme en esta zona a descansar bien estoy inventándomelo así muy rápido porque lo que quiero ver exactamente es estos son piedras ¿eh? para poder pasar por encima de ellas ¿vale? y va a haber una gravilla en el suelo y estos elementos vegetales bueno pues esto yo si me lo pinto solo así no voy a terminar de verlo necesito hacer un pequeño alzado de cómo quedaría todo esto y ponerme al lado que esto va a ser ese elemento vegetal alto sí pero el elemento vegetal alto sabemos que puede ser así puede ser así ¿vale? puede ser de forma irregular puede ser deporte llorón bueno pues depende de esa idea de esa esencia del jardín que yo quiero transmitir aquí voy a elegir un modelo u otro que va a ir mejor combinado con unos que con otros y ahí voy a jugar como decía con el color pues van a ser tonos más apagados con hojas variegadas que dan ese brillante de la hoja variegada que es entre amarilla tienen unas manchas amarillas unas zonas amarillas de la hoja y otras zonas son verdes bueno pues eso le va a dar algo de luminosidad y la gravilla del suelo que va a ser va a ser negra o va a ser blanca pues va a ser blanca porque en una zona oscura el blanco siempre le va a dar más luminosidad blanca color crema amarillito clarito pero no va a ser una piedra gorda y negra serán piedras pequeñitas para dar más espacio más sensación de espacio entonces estos arbustos luego me los tengo que dibujar y digo bueno pero esos tres que son son tres bolas de diferentes tamaños por ejemplo son así porque esto tendrá un carácter determinado o voy a poner tipo el fornium por ejemplo o arbustos de este estilo o tipo una gramíneas ¿qué voy a hacer? una cosa o la otra bueno pues conforme lo vaya dibujando yo también voy a percibir ¿vale? esa sensación de esto me da más energía me da es un punto más llamativo las bolas son más más de calma más neutras más de tranquilidad y esto es la entrada de la casa yo tampoco quiero encontrarme aquí con algo que me impacte muchísimo porque resulta que simplemente necesito llegar a la vivienda y esto es un acompañamiento un enmarcar esa entrada a la vivienda que yo la tengo por aquí detrás entonces si no hago este tipo de esquemas y de dibujos para yo poder ir viendo el carácter que voy a imprimir a esa zona es difícil que yo pueda hacer una buena selección de especies porque si nos quedamos en el plano es casi imposible que llegue a determinar si elijo uno o elijo otro si elijo una especie vegetal o elijo otra entonces aquí en los primeros dibujos iniciales acordaros que simplemente decíamos vegetal alto árbol ya ahí empezábamos a intuir perenne ¿vale? pero ¿qué árbol perenne? ¿con qué forma? porque árboles perennes hay con muchas formas texturas volúmenes y colores ¿vale? entonces este es el paso uno había incluso uno antes que simplemente eran como como las burbujas aquellas que decíamos vegetales y estos vegetales luego se van transformando y van evolucionando bueno pues esto que yo aquí en principio en el diagrama de funcionamiento era como una burbuja ahora ya sé además que va a tener una forma así como un poco ¿eh? arriñonada porque estamos en un jardín de formas orgánicas porque ya le hemos aplicado el tema y estamos ya con la composición vegetal y en esa composición vegetal he decidido que esta forma de aquí pues va a ser una especie de seto irregular que voy a ver por ahí detrás ¿vale? y que va de menos a más utilizando la gradación en tamaño ¿vale? y también puede ser porque son especies vegetales diferentes es una gradación en tamaño pero también puede ser en textura ¿vale? y también puede ser en color hay una armonía pero una gradación ¿de acuerdo? y delante aquí delante tenemos este elemento que bueno pues yo me opto por este en forma de cúpula ¿eh? que dará menos impacto y por tanto al llamar menos la atención será una zona como más sencilla de transitar porque la vista no va a ir de un punto a otro ¿eh? mirando elementos porque todos tienen una tensión visual y a la derecha pues a lo mejor esta parte más calmosa del árbol de Portellorón pues resulta que me va a encajar bastante bien ah fíjate es que conforme estoy definiendo esto da la impresión de que parece que estoy en un estilo que tira como al jardín oriental porque esto podría ser un cerezo ¿vale? de Portellorón en lugar de un sauce por ejemplo claro la historia es que parece que como que voy descubriendo a qué se parece el jardín conforme lo dibujo pues esto es lo que no hay que hacer es al revés yo ya tenía en la cabeza la idea de que la entrada era una entrada de un estilo que mamaba de lo que era el jardín japonés ¿vale? y entonces por eso estoy buscando esas estructuras esas formas texturas y volúmenes de las plantas que me encajan con la idea que yo ya tengo preconcebida por tanto insisto una vez más primero está la idea del jardín y luego voy aplicando todo lo demás ¿vale? volvemos otra vez a este a este esquema inicial que teníamos aquí al principio vamos a cerrar este apartado y volvemos a abrir este de aquí ¿de acuerdo? ¿qué ocurre? que nos hemos dado cuenta con un sencillo dibujito que hemos hecho de que al final lo importante lo más importante de todo es esto ¿vale? la idea me van a marcar un proyecto y unos objetivos voy a hacer un análisis del lugar ¿vale? voy a coger todo ese bote toda esa base de datos que yo tengo que es mi formación previa historia autores estilos tendencias etcétera los miles de fotos y cientos de libros que me haya leído mientras estoy intentando mejorar como profesional y se me va a ocurrir una idea y esa idea es equivalente al diseño del jardín que yo voy a plasmar yo luego tengo que ver reconocida esa idea en mi jardín si no veo reconocida la idea en mi jardín algo hecho mal jardín puede ser muy bonito pero he perdido la idea por el camino y luego vamos a aplicar ya todo esto que tenemos aquí que en la teoría está muy bonito pero que luego hay que llevarlo a la práctica acordaros primero diagrama de funcionamiento diseño preliminar en diversas fases como son el orden unidad ritmo la estructura del jardín que ya habíamos definido aquí y que seguimos definiendo aquí dando forma a esa estructura con las formas y con el tema geométrico la composición vegetal intentando llevarla al máximo de la perfección posible que podamos alcanzar con formas porte y volumen de las plantas la textura y toda la teoría del color pero como habéis visto en el pequeño ejemplo que he hecho si todo está al servicio de una idea será mucho más fácil si no empezaré a perderme en este o el otro esta opción o la otra el árbol más grande o más pequeño ay pues sí pues ahora este pues ahora el otro y cuando me dé cuenta resulta que estaré simplemente rellenando zonas en el jardín con lo cual al final al jardín le faltará todo lo que yo pretendía que tuviera que era orden unidad ritmo ¿vale? y que haya una geometría clara y concreta pero que esto no vale de nada si está ahí por estar ¿vale? no me voy a alargar mucho más creo que sería darle vueltas a lo mismo y ahora lo que se trata es de que cuando te pones a hacer un diseño intentes revisar si todo esto que hay aquí estás intentando llevarlo a la práctica de una forma mecánica sin pensar en qué jardín quieres hacer o por el contrario tuviste esta idea inicial que es la que quieres plasmar y estás tirando de todas estas herramientas repito hacer la similitud con cualquier otro tipo de arte o actividad artística o disciplina hago una canción porque tengo una idea ¿vale? y la idea luego la voy a desarrollar con todas esas herramientas y para eso se estudia música y se estudia armonía y se estudian escalas y se estudia de todo lo que haya que estudiar ¿vale? y luego se practican las técnicas de ejecución de los diferentes instrumentos musicales o las técnicas de cine o las herramientas y recursos literarios que uno tenga para poder escribir un poema o escribir un libro o un relato corto un ensayo o un artículo científico pero al final lo que se trata es de partir repito ya por última vez de una idea y una idea no es un jardín ya totalmente configurado porque eso es imposible ¿vale? una idea es algo que yo quiero plasmar en el jardín pero que incluye a la globalidad del jardín no es yo en este jardín quiero una fuente y ahora todo gira en torno alrededor de esa fuente que se me ha ocurrido a mí sino una idea es un concepto general de lo que sería el jardín que yo quiero hacer sin olvidar que tenemos un montón de condicionantes que hemos hecho un análisis del lugar que nos han pedido una serie de puntos y que tienen que estar en ese jardín más todos los que me añada yo que son importantes a través de ese análisis del lugar que hemos hecho aquí así que bueno material suficiente en los otros vídeos porque ahí se analizan más al detalle todos estos conceptos pero sobre todo me parecía muy importante incluir este diagrama este mapa conceptual en el que se relacionan todos ellos para insistir en un concepto que quizás es el que menos se trabaja que es la idea de mi jardín el alma del jardín bueno y hasta aquí este vídeo esperando que sea de ayuda que sea que sea